Música Hey y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy PyCraft y hasta ahora de vuelta con los compas y yo soy Grollino Me alegro de que sepáis vuestros nombres, no todos los días pasa He estado de vuelta mientras hace un mapa llamado Bejon Hala, gracias No, pero que no te decía a ti El mapa, el mapa se llama Bejon Percepción Y bueno, va a ir a lo siguiente, os va a gustar mucho Seguidme, seguidme amigos míos Pues a un museo, como a ti te gustan Pero que no ha pasado nada Pero que fuese un gimnasio O un baño público Pero es un museo, es un aburrimiento Como tú Te encanta Si a ti te encanta hacer puzzles Y sudokus y esas cosas ¿O no? Vamos a salir de aquí, como se sale Si acabo de llegar, ya quieres salir Si, me quiero ir Para salir, primero hay que entrar Es que no hemos entrado realmente, es un museo especial Y seguro que te encanta Vamos a ver cuadros, pero los vamos a ver como nunca antes Porque vamos a meternos dentro de los cuadros Mirad, mirad, mirad Eso no se puede Ves, os lo he dicho Si, es verdad Mola Si, ahora si queremos salir, es que resolver como el puzzle, el cuadro Y llegar hasta el final, hasta la meta, que es la parte blanca Que fácil Ya lo han liado, Timba Ostras, que no hay suelo Claro, es que esa es la cosa, que no sabemos si aquí hay una pared, si hay suelo, si no hay nada Suerte que estas vivo Y ahora que hacemos Yo ya se como es, yo ya se como es Si estas abajo, encerrado, que vas a... Eh, que desaparece Timba Timba Vuelve ¿Qué has hecho? Que estoy detrás vuestra ¿Qué? Jajaja Pero, 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 pero si no te has pasado nada Hay que llegar ahí, a la parte blanca A ver, que cago, salto aquí No, salte Ah, que hay un puente Me cago, eh Vale, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, que si no perdemos Hay un puente aquí, Trolli Aquí, aquí, aquí Espera, ¿y que has hecho? ¿Has dado la vuelta y has subido? ¡Joló! Si, si, da la vuelta por esa escalera No hay ningún agujero ni nada, ¿no? No, hay alguna ratilla por ahí, pero Alguna ratilla, dices Si, pasa, pasa Está por ahí, Esparta ¡Ah, me he caído! ¡Pero cómo te caes! ¡Cago en mi prima la coja! Si, 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 es recto ¿Cómo te caes? Pero que no se ve, eh, no te crees, tengo pisión nocturna A ver, ya voy, ya voy Vamos Venga, recto Si esto no se trata de visión nocturna ¡Se trata de saber apreciar el arte! Como yo, que soy arte Tú lo aprecio, pero me aburre Pero, ah, yo también te aburro? No, el arte, el arte El arte es molete, el frío ¿A qué le ibas a decir tú? ¡Soy este más malo! ¡Pero me lo ha quitado! Bueno, vamos al segundo cuadro A ver si es un poco más difícil, porque es la verdad Una vez se ha caído a ti, ha sido fácil, a ver ¡Ostras! ¡La muralla china! Lo primero que tienes que hacer es saber salir de aquí Estamos encerrados, o sea, esto, esto Sí, mira, mira Si te mueves, son columnas que están delante de las ventanas Sí, pero ahí a lo lejos, por ahí veo la meta Está en esta dirección la meta Entonces, aquí hay una pared ¡Eh! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, chicos! ¡Aquí! ¡No es una pared completa! ¡Aquí hay algo que se puede saltar! ¡Sí! ¡Hombre! O sea, era una pared, pero no hay un hueco Y ya está Una rayada Cuidado a ver si nos vamos a caer o algo, eh A ver aquí ¡Uh! ¡Superado! A que te van gustando más los museos Este sí, este me va gustando un poquito más Y se va a ir complicando, eh Tú no te quedes dormido Ve, ahora se puede el siguiente No, no, no A ver ¿Cuál es el siguiente? ¿Este? Supongo que es este, no sé si está ordenado ¡Eh! ¡Hala! ¡Que me duelen los ojos! ¡Esta muy blanco! ¡Hala! ¡La meta está detrás! ¿Detrás nuestra? ¿Te imaginas qué es eso? Hay una pared aquí, ¿no? Sí, claro Esto es una pared Sí Pues debe ser lo... lo gris Será la meta, ¿no? Habrá que ir a lo gris ¿Esto es una caída? ¡Oh! ¡Oh! ¡Son escaleras! ¡Escaleras! ¡Cómo mola, ¿no? Pero se acaba, ¿no? ¡No! ¡Entonces no puedes llegar a la meta! A salvo que por aquí haya un parkour o algo ¿Veis algo? A ver, buscar, buscar A ver, por aquí No No veo nada, no veo nada No, 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 no ¿Y cómo lo hacemos? Pues tú arriba y yo debajo A ver... Por aquí... ¡Eh! ¡Ah! ¡Que no hay pared! ¡Que no hay pared! ¡Mira! Parecía... Parecía... A ver Trolli, asómate por ahí ¿Eh? Sí, 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 sí Parecía que había pared pero no Esto es muy fácil Vamos por aquí ¡Qué bueno! Por aquí y ya está ¡Y listo! ¡Bien! ¡Completado! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ya nos toca este A ver, este tiene como muchos cuadrados ¡Uh! ¿Qué es? ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¡Vay, la meta está ahí arriba! Pero esto es fácil, ¿no? Solo hay que hacer parkour ¡Sí, claro! ¡Parkour, no! ¡Que asco! Mira, si miras hacia arriba parece que es una pared Pero si miras así... ¡Oh! Todo es una escalera Ya está, ¿no? Me estoy rayando mucho ¡Yo también! Hay que hacer parkour de escaleras ¡Para que a mí no me gusta el parkour! ¡Que es muy fácil! Que relaces una escalera Cada vez que saltas... ¡Claro! Aparece un escalón ¿Y si me caigo? Pues vuelves a empezar ¿Y ahora? ¿Tú crees que es así de sencillo? Pues mira ¡Que si lo creo! ¡Que si lo creo! ¡Lo aseguro! Pues si, pues si Es lo sencillo Pues a por el nivel Oye, quiero un reto Un reto Este, este cuadro va a ser... ¿Ya te gusta el museo, eh? Me gusta, me gusta Lo sé, lo sé Yo digo que lo negro es agujero Pues no Por lo blanco es agujero Yo digo que nada es agujero y que continuando... Llegamos Pues igual es un agujero ¡Loli! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no te veo! Vale, guíanos, guíanos ¿Cuál es agujero y cuál no? Vale, esto, ¿no? ¡Los blancos, los blancos! ¡Te he perdido, Trolli! ¡Te he perdido! ¡Me va a ir viendo! ¡Me va a ir viendo! ¡Me caí! ¡Me cago en ti, Trolli! ¡Yo voy bien! ¡Yo no puedo subir aquí! ¿Y yo qué hago? ¿Cómo volvemos? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hola! ¡Pero qué rayada de mapa! ¡Es súper extraño! ¡Ah, esto es una escalera! ¡Me estoy rayando mucho! ¡Voy a llegar! ¡Eh, no, no, no! ¡Pero Timba, espérate! ¡Que os tenéis que indicar el camino! ¡Venga, vale! ¡Yo estoy fío! ¿Por dónde has ido? ¿Por dónde has ido, Timba? ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡De veras! ¡No me fío! ¡Es que de repente los negros se convierten mal! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Voy en diagonal! ¡Por los dos a la vez así! ¡No me puedo caer! ¡Eso no vale, traposo! ¡En serio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué traposo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias por la pista! ¡Mira, ese es bueno! ¡El blanco es bueno! ¡Y el negro! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡No te preocupes! ¡Es muy fácil, Timba! ¡Se lo tienes que volver y repetir todo! ¡Me cago en todo! ¡En diagonal! ¡No te preocupes, Timba! ¡Que nos lo pasamos por ti! ¡Mira! ¡Oh! ¡Opa! ¡Y vamos para uno de los últimos cuadros! ¡Me parece a mí, eh! ¡No creo que haya mucho más! ¡Hola! ¡Ostras! ¡El infierno! ¡Sí! ¡Da mal rollo, eh! ¡Da mal rollo! ¡Bueno, pues va a salir de aquí rápido! ¡Es fácil! ¡Si hay que ir a la puerta, ¿no? ¡De ahí! ¡Está aquí cerquita! ¡A ver si va en un agujero o algo! ¡O te caes! ¡O no está cerca! ¡Eh, eh! ¡Que la puerta al infierno! ¡Que la puerta no está aquí, eh! ¡Está más lejos de lo que parece! ¿Es esto? ¡A ver! ¡Hola! 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 ¡Qué rayada! ¡A ver, aquí no hay suelo! ¡Aquí, aquí hay suelo! ¡No, no! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Vea, pues hay que ir por ahí! ¡Eh! ¡Pero que no se puede subir! ¡¿Cómo se llegar?! ¡Por aquí! ¡Que oscuro, que oscuro! ¡Pero que no veo nada! ¡Me estoy rayando mucho, May! ¡Que es un laberinto de verdad! ¡Que es superpidioso! ¡No sé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No me perdáis! ¡No me perdáis! ¡Lo da todo oscuro! ¡Que te pierdo en seguida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me he perdido yo también! ¡A ver! ¡Por aquí, por aquí! ¡A la escalera! ¡No me gusta este laberinto! ¡No problema! ¡Me he perdido! ¡Trolli, detrás, detrás! ¡Trolli, mira! ¡Aquí! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Y luego a la derecha una vez más! ¡Y luego izquierda! ¡Uuuuuh! ¡Aaah! ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo se puede! ¡Yo guío! ¡Eso! ¡Guíame! ¡No! ¡Guíamos a Trolli! ¡Venga! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Por ahí! ¡Recto! ¡Recto! ¡A la derecha! ¡No! ¡Te pasaste! ¡No, no, no te pasaste! ¡Vale! ¡La siguiente! ¡Derecha! ¡Salta! 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 ¡Que no te vemos! ¡No! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Avanza! ¡Recto! 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 ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No! ¡La otra derecha! ¡¿Ahora qué? ¡Sí! ¡Aaaah! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No! ¡Detrás! ¡Izquierda! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No! ¡Aquí al final! ¡Y ya está! ¡Para el fondo! ¡Para el fondo! ¡Izquierda! ¡No! ¡Izquierda! ¡Para el fondo! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡¿Tú crees?! ¡Yo ya no sé! ¡Yo ya no veo nada! ¡Timba eh! ¡A ver! ¡Guíame a mi! ¡Guíame a mi! ¡A ver si no sé dónde estoy! ¡Estoy! ¡Estoy en la nada! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡¿Cómo que la anterior?! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ah no! ¡No la veo! ¡Ah no! ¡No es por ahí! ¡Pajaja! 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 ¡Uf! ¡Me lo paso! ¡Si! ¡Que eso no vale! ¡Que eso no vale! ¡Venga! ¡Vale! Os he girado desde aquí! Os he girado desde aquí arriba! ¡Que el menos se vea algo! ¡Venid! ¡Es por aquí primero! ¡Primero por aquí! ¡Va, vamos! ¡Es estamos seguros! ¡Pero segurísima! ¡Que seguid! ¡Por aquí! ¡Miro arriba! ¡Pero aquí! ¡Por aquí! ¡Pero ahí! ¡Para vale! ¡Es seguro que no es por aquí! Ya verá! ¡Si! 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 ¡Va a ser por aquí! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Que no es por aquí! ¡Que si! ¡Confía en mí! confío que va a venir troli que es confiado estoy viniendo pero no confío nada estamos volviendo no pero no es una vuelta del todo esto seguro que yo algún sitio si no pues que no está seguro yo que sea de momento este es un camino que no se termina de momento madre mía que sí que está bien está bien va a estar bien Petrolín no te empanes que me pierdo A ver creo que si creo que se llevó bien a la primera soy experto en laberintos si es que madre mía por favor que llegamos llegamos El último este era más complicado y estamos volando a ver a ver a ver estamos en una forma madre mía me he caído me he caído chicos me he liado no a ver la meta está aquí como no me ves me he caído yo también al menos que me has caído conmigo tú te has caído más abajo creo hay una columna aquí a ver tenemos que conseguir llegar aquí pues hay que conseguir subir chicos está arriba la meta eso es fácil por aquí a ver esto de aquí me huele a escalera eh mira si aquí aquí esto es una escalera aquí mirar aquí hay una pared que es una escalera si no 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 no